Ahora nos ocupamos de lo que ha hecho el gobierno porteño porque ha presentado el primer centro de entrenamiento de la policía de la ciudad en la Villa 31. En ese contexto las autoridades se refirieron a la muerte de Manuel Garay ocurrida en La Rioja. Este aspirante a cadete de policía que murió por los excesivos entrenamientos físicos. Pero también las autoridades se refirieron a las medidas de seguridad que se aplicarán mañana por el paro de ATE. Al inaugurar el primero de los cuatro centros, el ministro Martín Ocampo habló sobre la muerte del cadete riojano Emanuel Garay. Hizo hincapié en que el pilar fundamental de la policía de la ciudad son los derechos humanos. Sabíamos de la situación de las formaciones policiales y cómo se venían dando en la Argentina. Tal es así que en el proceso de transferencia de parte de la policía federal no se transfirieron ninguno de los institutos de formación de la policía. Lo que sí nosotros fue crear un instituto, el Instituto Superior de Seguridad Pública, lo transformamos en una universidad. Y habíamos tomado cuenta de la necesidad de la administración civil del proceso de capacitación. Puede no estar en el Ministerio de Educación pero sí claramente tiene que ser una administración civil. ¿Usted cree entonces que al estar en manos de un personal civil no va a haber este tipo de abusos en cuanto a autoridad? Yo creo que no tiene que ver los abusos con el tema de quién los administra. Ninguno, ni policías, ni civiles quieren el abuso. Son deformaciones en todo caso de esas instituciones, más que de las instituciones, de las personas que ejecutan algún tipo de actividad en esos lugares. Por su parte, Diego Santilli se refirió al operativo que acompañará este jueves el paro y movilización hacia Plaza de Mayo. Nosotros con cada manifestación que hay en la Ciudad de Buenos Aires, tenemos un trabajo conjunto que hacemos desde el Ministerio de Seguridad, desde las diferentes áreas del gobierno de la ciudad, para entender que una manifestación tiene que generar el derecho a aquel que quiere manifestar, pero también el derecho a aquel que quiere transitar, llegar a su trabajo, volver a su casa, etcétera, etcétera. Ese trabajo lo hacemos siempre coordinado con un despliegue de todos los equipos que tiene la Ciudad de Buenos Aires y obviamente vamos a estar en diálogo desde el Ministerio, del Secretario de Seguridad y de todos los organismos de la ciudad.